Máscara que descubrimos a la China Suárez, fascinada, divertida, con una voz divina. Qué linda voz que tiene. Bueno, canta bien. Canta muy bien. Un historiante. Claro, tiene una historiante además de... Una escuela crimorena. Con Cris Morena, claro. ¿Qué viste que tiraron Cris Morena también para uno de los personajes de Hueva? Sí. Y si no es la voz, está bueno que se criega más. Sería buenísimo. Y además estuvieron juntas en el mismo escenario en un momento, ¿no? Sí, claro. Te cuento otra cosa de la China Suárez. A ver. De las canciones que... Ahí estás del místico. Ponele música de real de fondo, no sé. Te estoy dando datos. ¿Vos averiguaste algo? Yo me preocupé de averiguar datos. ¿No te preocupaste por Arturo Valls? Maestra, maestra, yo me preocupé. Soy re buen alumno. Es místico. Me encanta. Chávez, pero no recabaste tantos datos de Arturo Valls. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te interesó más este tema? Me interesó más el de la China. El helado. Bueno, dale, contá. Y se eligió las canciones. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. Y quedó enamorada de Gonzalo Moreira. Y sí, también. Es un divino. Que la hizo cantar espectacular. Claro. Que la hizo cantar espectacular. Que la hizo lo mejor de ella, claro. Gonzalo. Y bueno. ¿Qué dice? Claro. Montezu. 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 Capaz que lo busca Gonzalo Moreira como productor de su próximo disco. Capaz. Capaz. ¿Qué te dice? Si trabajó tan cómoda y quedó tan enamorada. ¿No? Bueno, después de lo que vas a mostrar, te voy a decir de qué se enamoró la China Suárez. No era de Gonzalo Moreira. No era de Gonzalo. Ah. Ah, o sea, se enamoró de más cosas. De más cosas. En Uruguay. ¿Era? Es la carita. La carita. Bueno, vamos a ver el primer, entonces, resumen de quién es la máscara con la China Suárez. La máscara es presentado por Asociación Española. Asociate al 1920-1234. Fiambres, chorizos, hamburguesas, frank trutters y productos Sarubi. El sabor más buscado. Línea más proteína de Conaprole. Rica en proteínas, rica de por sí. Garoto. Pasión por el chocolate. ¿Quién es? Te son my name. ¡Ah, va, sí! Te son my name. Te son my name. Presentamos a Hueva. Todos giran y giran. Todos bajo el sol. Se proyecta la vida. Mariposa de mi color. ¿Quién está detrás de Hueva? Es la señora... Cris Morena. I'm gonna place to lay your head. Somebody came into your bed. Don't worry. Be happy. Detrás de Tibu... Tato López. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Debajo del tatón para mí es... Callan. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Helado es Lali Espósito. Es la China Suárez. Sigo firme porque para mí... A ver. Es Luisina de los Pilatos. ¿Quién se esconde detrás de Helado? Es la China Suárez. Y el escenario es una artista. La joie de la bon humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le coeur. Para mí, quien se esconde detrás de Katrina... Es la señora Victoria Zangaro. Quien se saca la máscara es... Helado. ¡Fuera, máscara! ¿Quién está? ¿Quién es la máscara de Helado? ¡Fuera, máscara! A ver. A ver quién es. ¡Fuera, máscara! ¿Quién es? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No, la China Suárez! ¿La puedo creer? ¡Puediste! ¡Elin! ¡Pítalo! ¡No sabía! ¡No, no, no! ¡No sabía! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Qué nervios! ¿Estás bien, Emil? No sabía. Vengo hablando hace tiempo con ella, súper buena onda, y poder conocerte acá. No te pude decir nada. Menos mal que me dijeron. ¡No sigas al jurado, a los inspectores! ¡No sigas al conductor! Y yo, bueno, 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 bueno. Pero se lo toman muy en serio. Por empezar, nos mataron toda una cosa de lo que podíamos o no hacer. Yo, obviamente, entré a estoquearlos, quería saber del programa, todo, y me dijeron, ni se te ocurre darles a seguir, no les des likes. Le digo, no, pero yo a Emil ya lo sigo hace un tiempo, no lo empecé a seguir ahora. ¿Por qué alma de vieja? Y porque soy medio una señora en un cuerpo de... Ya tengo 30, ya no puedo decir más en un cuerpo presente. ¡No! Pero sí, siempre fui como una señora. Tranqui, sí, sí. Chica, yo te tengo que decir que a mí, digo, la verdad, ¿no? Primero pedirte disculpas porque no sabía que cantabas así. Gracias. Es imponente, pero la verdad, no sé. Qué bueno, estoy re contenta, me encantó la experiencia, y me hubiese encantado quedarme hasta el final. ¿Qué de verdad hay que te vas a dedicar a la música? Todo. ¿En serio? Y esto cayó justo porque empecé con esto, con Santi, Chelly, que me invitó a participar en una canción, y me escuchó cantar y me dijo, te tenés que dedicar, y mi hija Rufina también me decía todo el tiempo, mamá, ¿te das cuenta que estás cantando todo el...? Ya un poco harta, igual. Mamá, andá a cantar un estudio. Mamá, ¿te das cuenta que cantás todo el día? Bueno, Rufi, ¿por qué no cantás? Desde que es muy chiquita. Así que ahí estoy empezando muy a un poquito. O sea, te lanzaste en serio hace poquito, además. Me lancé acá, chicos, acá. ¡Vamos! Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino, y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti, no dejes ver. Buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir. Tremendo. Tremendo. Así que vos que lanzas su carrera musical, le digo acá. Como que estrenaba acá. En realidad lo viene haciendo desde hace mucho, ¿no? Pero oficialmente. Que señalaba, Juca, la elección de las canciones y las letras no son al pasar. No, no son al pasar. Tiene que ver, ¿no? Obviamente si estuvo ella en la elección, tiene que ver con lo que le está pasando, con esa guerra mediática que está teniendo con determinados medios de comunicación o con determinadas personas que trabajan en los medios de comunicación. Y bueno, tiene que ver Libre Soy y también... Incluso ayer... Que un poco deja ser, ¿no? Ayer subí un tuit diciendo que no se calla más. Que se cansó de ser la mala de la película. Habló de la situación con su ex marido y que se pasa viajando por trabajo de hijo y que ella es una buena madre y que no se cansó de que la critiquen. O sea, hablando esto, ¿no? De su temperamento, de Libre Soy y ser como uno es y no mostrarse como quieren los demás, ¿no? Eso creo que en eso nadie le puede decir lo contrario, es una embajadora. Cuando la producción de La Máscara la llamó a la China Suárez para proponerle la idea, la respuesta fue sí de una. ¿De una? Sí. Sí de una. Bueno, se pusieron de acuerdo, viajó, incluso vino a Uruguay con su representante y con su maquillador personal que creo que aparece ahí en una de las imágenes que está al lado de ella cuando está grabando el tema con Gonzalo Moreira. Exactamente. Aparece... Ah, en un costadito, en un sillón. Ahí en un sillón. Y estuvo más de un día acá en el canal. Más de un día acá en el canal. ¿Verdad? Qué bárbaro. Y ninguno de ustedes... No, y se habló mucho de lo que es la producción, el cuidado, hablando de, bueno, de lo que es Uruguay, lo que significa. Inclusive cuando está con Gonzalo Moreira, en un momento dice, bueno, es Uruguay del trato que recibió y de lo bien que se sentía. Y estaba realmente, se la veía saltando todo el tiempo, feliz. Tal cual. Estaba contenta de eso. ¿Sabes de lo que se enamoró? ¿De qué? ¿Querés saberlo? Sí. Del Colet. ¿En serio? No paró de tomar Colet. Y no jodas, no es un chivo esto. Hoy casualmente tenemos el Colet acá arriba de la mesa. Pero se enamoró del Colet. Bueno, no es para menos. Ella es muy dulcera. Le gusta mucho el lujo. Bueno, comió muchos dulces, comió muchos dulces y tomó mucho Colet. Dijo, qué buena esta leche achocolatada la que tenemos en Argentina. No tiene punto de comparación. ¿Verdad? Containers de Colet para Argentina. Exacto. Están los de Colet se mandó. Ella viene mucho a Uruguay. No tanto al Este, sino a Carmelo. Exacto. Claro. Exacto. Bueno, y ahora seguimos con los posteos que ella realizó. Bueno, una de las cosas, una de las claves o de los tips que tiraron sobre el helado era la elección de dos gustos de helado, que era el wasabi y después el catalana, ¿no? De crema catalana. Y bueno, el wasabi fue por donde empezaron con el tema del oriental, de los japoneses, de sangre japonesa. Muy rebuscado igual, ¿eh? Muy rebuscado. Muy rebuscado. Muy rebuscado. Muy rebuscado. Arranquemos con un posteo de la mismísima China Suárez, que decía, qué divertido. Y compartía un posteo de Emir, con esta foto divina de los dos, que dejaron en claro que tienen toda la onda, que se siguen, que se admiran. Emir estaba reemocionado. Emir estaba cual fan emocionado viendo a alguien que te guste, que admirás. Bueno, Emir es más o menos de mi generación. Obviamente que te hicimos con la China y se tiras de adolescentes. Y la China ha sido desde muy chiquita también una persona referente para los chiquilines. Y además se seguían, conversaba y ella le decía, viste, no te podía decir nada, pero bueno, estaba acá. Por otro lado, un posteo de la máscara, de Argentina, el mundo y del mundo a la máscara. Qué linda sorpresa nos diste. Y ahí con todo el equipo, con los investigadores, con Maxi y con la protagonista de la noche. Inclusive ella publicó, ¿no? Ella contestó ahí. Uruguay nomás y un corazón. Genia. Bueno, y como siempre, Maxi realiza una charla vía Zoom con los artistas, los diferentes desenmascarados, protagonistas de quién es la máscara. En este caso, obviamente, con la China Sore. Vamos a ver qué dijo. Estoy hablando con Helado, ¿es así? ¿Cómo va? Con David. ¿Cómo va? Muy bien, vos. Todo bien, todo bien, todo bien. Vamos a charlar un poco de lo que fue esta experiencia para todos. Pero también me gustaría que me cuentes vos un poco cómo lo viviste desde el comienzo, desde que te invitaron al programa, la idea, si lo conocías. La verdad que yo el formato no lo conocía. Me llamó mi manager para decirme y me mandó todos los links. Me llamó ella muy copada, le encantó la idea. Ah, sí, ya a tu manager ya le gustó. No, no, le había encantado. Y me llamó y me dijo, escuché, me escuché. Primero de Uruguay, que sabe que amo ir a Uruguay. Entonces me dijo, tendrías que ir a Uruguay. Fue como la primera frase. Ya sabe que me compra. Y me mandó los links. Está buenísimo, mirá el formato. O sea, no saben, tienen que adivinar y cantar, no sé qué. Y le dije, vamos. ¿Vos cómo lo recibiste todo lo que se generó? Lo pasé muy bien y me empezaron a escribir. Me empezó a escribir un montón de gente después de la primera participación. Pero me pareció muy divertido porque una vez lo ve de afuera y dice, bueno, eso está arreglado o saben. Se lo toman muy en serio. O sea, yo le rogué a la producción y le digo, dale, por favor, decime quién es Beagle. Porque me lo crucé. Y le dije, dale, vamos al shopping. Las invito a comer. Necesito saber quién es Beagle porque pasó por al lado. Y nunca me dijeron. Y después me tenía que ir a Cristian Castro. Y le digo, ¿pero cómo no me van a decir? Imagínate yo que los tengo ahí al lado a todos. Y los investigadores van tirando nombres. Y yo miro y digo, serán, serán, serán. Cuando escuchaba Sofía Vergara, dije. Sofía Vergara. Sofía Vergara, claro. Qué dale, te lo hará decirte. Te juro que lo pasé bárbaro. Se me hizo cortito. Me dieron ganas de quedarme. Ellos me propusieron hacer la de Frozen por el heladito. Y llegué a Uruguay. Nos secuestraron como una especie de van. Tengo todo grabado. Voy a hacer un reel y lo voy a subir porque es muy divertido. Nos pusieron cascos. Nos vistieron a los tres. Yo fui con Karen, con Juanma, mi pelujero. Y amigo. Y nos pusieron a todos en el mismo bus. Y decíamos, pero es necesario sacarte las pulses. Todo, todo, todo. Bueno, listo. Todos como encapuchados. Nos cambiamos ahí la combi. Nos llevaron al estudio de grabación. Grabamos canciones ahí. Los chicos hicieron el post de las canciones. Y a las dos horas ya estaba grabando el programa. O sea, no sé cómo hicieron todo tan rápido. Tienen todo muy organizado. ¿Y el personaje helado te tocó? Yo no sé ni eso. ¿Lo eligen ustedes o se lo dan? Me tocó y me robó el corazón. Me mató el heladito. Me pasó con este programa que me decían Karen y Juanma, que me conocen mucho, que era yo. Y yo también. A mí me pasó la misma sensación de decir, pude ser yo, ¿viste? Sin el prejuicio también. Eso de tener un disfraz fue como un ejercicio medio de psicología. Nadie sabe que soy yo. Puedo hacer lo que quiero. Y yo soy eso. Yo bailo, soy alegre. Lo que pasa es que muchas veces me siento muy condicionada o por el juicio o porque me da vergüenza o lo que sea. Yo a lugares así, si te digo, si no dudé. A lugares en donde lo paso bien. Me gusta el formato. Me encanta. Voy y voy de cabeza. O sea, no dudo. Yo estoy acá en el canal, que yo estoy saliendo del camarino, cambiándome y me cruzo con gente con cascos, con la camioneta. Capaz que debimos entrar a vos y nunca nos dimos cuenta y pasaste por ahora nuestro. También hay todo como un hermetismo hasta que te cae en el canal mismo. Todo, en ningún momento. O sea, yo estaba en el camarín por L, que estábamos almorzando y tocaba en la puerta y cada vez que tocaba en la puerta me tenía que poner el casco y todo porque, claro, yo no imaginé que iba a ser tan así. Y dije, y la gente de ahí, de la producción, debes saber, o la gente del programa, o los técnicos. No, no, no. Y además el buzo que te dicen, no hables conmigo. Me interpela un poco ese buzo. Te digo que hay días que lo usaría para la calle cuando estoy así, como de mal humor, con mis amigos. Es una buena excusa. Y días a otras versiones, viste, que se ha hecho en varios países. Y yo tengo la prioridad de Uruguay. Soy exclusiva porque me llamaron primero. No, pero el formato me gustó mucho y a la gente también. Es muy novedoso. Es muy novedoso. Es un programa que yo elegiría ver, viste. No es que solo que lo haces porque vas y porque trabajas. Sí, tal cual. A mí siempre me gustó mucho la música. Desde que soy chiquita y después lo hicimos en Casi Ángeles. Y después un poco, no es que me haya abierto de la música, pero le tengo tanto respeto. Me gusta tanto. Que sentía que, no que no estaba preparada, pero que necesitaba encontrar algo que a mí me, que fuera genuino. Yo no puedo cantar algo que no me va a mí o que está de moda ahí y no tiene que ver conmigo. O cantar algo que no siento. Entonces, hasta que encontré a Santi, empezamos a componer algunas canciones y a escribir. Yo tenía muchas cosas escritas y le fuimos como dando forma de canción. Así que, la verdad que me tiene muy entusiasmada. Gracias. Mil gracias. Si hay otra edición, esperemos tenerte por acá. A ver qué pasa. Sí, tal vez. Siempre vuelvo a Uruguay. Saben que amo a Uruguay y a los uruguayos desde siempre. Me caen muy bien. Bueno, gracias. Un beso grande, Gina. Que pasen muy bien. Y, bueno, suerte con la música y con todo lo que viene. Dale, muchas gracias. Bueno, bien, ¿eh? Muy linda la charla de Maxi. Muy buena onda, ¿eh? Y no vino con el maquillador. Vino con el estilista, el peinador. El maquillaje fue realizado acá. Exacto. Con profesionales. Con Lupeni, ¿no? Obviamente. Hermosa. Divina estaba. Y, bueno, y además, viste que estaban los cuatro, el peinador y los otros que nos representaban. Una era la representante. ¿La representante? Eran tres. Cuatro, no, no. En total, con ella, cuatro. No, no. ¿Eran tres? Era ella, su representante y el peinador. Estaban todos con los buzos y los cascos. Estaba buenísimo. Y lo que dice mucha gente, ¿no? Lo del buzo, que se lo quieren quedar para la vida. Excelente. No, y además, viste que Maxi le pregunta si, bueno, participaría en otros, en otros, ¿quién es la máscara en otros países? Y dijo que, bueno, que ella fue exclusiva de Uruguay, que fueron los primeros que la llamaron y que, nada, quedó fascinada. Bueno, ¿les parece que veamos un poco las repercusiones? Como siempre, la máscara cruza fronteras y tiene repercusiones por todos lados. Arrancamos por el diario La Nación, La Nación, perdón, ni más ni menos, que dice, disfrazada de helado y cantando temas de Tini y de los Beatles, la China Suárez sorprendió a los uruguayos en un reality. La actriz argentina participó de ¿Quién es la máscara? en el vecino país. Radio Mitre decía, disfrazada de helado y a puro canto, la China Suárez la rompió en un reality uruguayo. La China Suárez participó este jueves en ¿Quién es la máscara? Un reality de la televisión uruguaya en el que cantó escondía bajo una máscara. En medio de su guerra abierta con Lam, la China Suárez tuvo este jueves una participación en la televisión uruguaya. La artista cruzó el río de la plata y estuvo presente en la máscara. Un show que se emite en el país vecino en el que participan distintos famosos. Más repercusiones, Tele Show dice por acá, la China Suárez participó en un reality uruguayo con un particular disfraz. La reacción del jurado cuando fue descubierta en su segunda intervención a la versión oriental de ¿Quién es la máscara? La actriz fue eliminada luego de contar un clásico de Los Beatles. ¿Quién es la máscara? Es una adaptación del formato de talentos de origen surcoreano que es un éxito en la televisión uruguaya. Pablo Lalluz, periodista de espectáculos argentino, la China Suárez la rompió en Uruguay. La actriz participó en el reality La Máscara, un programa donde los participantes cantan cubriendo su identidad y donde ella lo hizo en forma de helado. Los uruguayos quedaron encantados con su participación y mucho más cuando supieron que se trataba de ella. Muchos la confundieron con Luisana Lopilato y pocos acertaron en la propia China. Más repercusiones de otro de los medios más reconocidos de Argentina. La China Suárez fue descubierta en la máscara de Uruguay y causó furor. La actriz estuvo en el reality conducido por Maximiliano de la Cruz, ¡ay, Maximiliano! Y dejó a todos boquiabiertos. Quien es la máscara es una versión uruguaya. Descubrieron que una de las participantes era Eugenia La China Suárez. Bueno, ahí vimos entonces las diferentes repercusiones en el exterior. Y bueno, ahora vamos a ver cómo realizó el ensayo, toda la prueba de sonido y demás de luces. ¿Quieren verlo? Vamos. Dale, vamos. ¿Quién es quién? Caramba, ¿cuánta gente? Uno, dos, tres. ¿Te sellaste? A mí es razón. Tema que más me gustó cantar y que más disfruté, Let It Be, toda la vida. Eso. Mirá que sale perfecto, ¿eh? ¡Vamos, arriba! Me fui muy lejos, al reino de Frozen. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy es difícil, la escuché mucho y le decía a los chicos que en el auto parecía mucho más fácil. Es que en el auto me salía, ¿viste? Que en el auto, no sé, yo siento que en el auto canta mucho mejor. En el auto tiene eso, claro que sí. Pero claro, arranca cantando muy grave y de repente se va muy arriba y de repente, y yo soy una chica que tiene voz. ¿Cómo estás a Merlo? Graciela Borges. Me tocaron dos chicos con inmejorable onda. Uruguayos tenían que ser. Así que estoy feliz. Ellos, ustedes. Me encanta. Me encanta. Me encanta. La fanática del Colet. No, sí. Y me encanta Gonzalo Moreno, cuando dice, bueno, en el auto todos como que. Claro, China, en el auto y en la ducha cantamos todo bien. Claro, ponemos el volumen a todo lo que da y olvidate. Y aparte no te escucha a nadie. No te escucha a nadie. Pero igual, la voz de ella es hermosa, es súper dulce. Así que Gonzalo quedó enamoradísimo también de su voz. Bueno, y ahora sí vemos el back de la llegada de lo que es al estudio, todo lo que pasa detrás de cámara y cómo ella, bueno, va incursionando por todos los estudios de la tele. Lo vemos. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Ah, perdón! Estás grabando. ¡Ah! 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 ¡Sento! Claro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!